Bueno, la palomita. La palomita. ¿Ya pensaste... la fecha? Pasado mañana, ¿qué te parece? A la noche, para que venga todo el mundo. Está bien, me parece bien. Pasado mañana. Ay, mi amor, vamos a ser tan felices. ¿Tomamos algo? No te enojes, pero estoy cansado. No. Ay, no, ¿qué es que me tengo que ir? No, mi amor, pero recién llego. Vine especialmente para verte a vos, para que hablemos de las tarjetitas. No quiero ir a casa, el papi no está en casa, voy a estar sola. Bueno, pero si querés, te acompaño con el auto, te llevo a tu casa. En serio, de verdad, Nora, quiero dormir. Además, de verdad que querés un novio fuerte y sanito. Está bien. Está bien. Mamá. Mamá, ¿a dónde vas? ¿Me vas a denunciar? A tu propia hija. ¿Sos capaz? No lo hagas. No tienes justificación lo que hiciste, Ana, es terrible. No me delates. Horacio está preso por tu culpa. Y lo preferís a él antes que a mí. Ay, Ana. Anita, por favor. Hijita, escuchá lo que te estás diciendo, por favor. Vos estás mal, ¿eh? Realmente estás mal. Tienes razón. Me equivoqué. La preferís a Clara, como siempre. No lo hagas. Mamá. Mamá. Te odio. Cuánto te odio. ¿Y cómo dice? Si me va bien. Tari. Si me va mal. Tari, la, la. Tranquila. Vale, Messina, ¿cuánto por esa preciosura? Ya te dije, mil pesos. Pero así nunca la vas a hacer laburar. Es lo que tiene. Acá con los muchachos juntamos quinientos. Me parece un precio razonable. Hoy, hoy mató a alguien. ¿Qué hacés acá? Dejálo, Messina. A lo mejor trajo mil pesos. ¿Y costita? ¿Ahorraste? ¿Cuánto traes? Quinientos pesos. No está mal. Pero no te alcanza. Servile una copa al amigo que yo invito. Yo invito, dije, Messina. ¡Eh, tocando las castañuelas! Es linda, ¿no? Te morís por estar con ella igual que yo. ¿Por qué no somos un trato? Yo también tengo quinientos. Y solo uno la puede tener si consigue la plata del otro. Dale. Messina. Tráete los dados. ¿Qué dado ni dado? Que esto no es la timba, va. Bueno. Bueno, las cartas. Tráete unas cartas, Messina. Si van a escolasear, se me van afuera. Acá no los quiero. ¿Trajiste el auto? No. Bueno, acá el amigo Miguel te presta el suyo. Ni lo pienses. Tranquilo, se va a manejar muy bien. ¿Una picadita? ¡Estás loco! ¡Se van a matar! ¡Sí! Messina, reservala que el que gana viene a pasar la noche con ella. No. Qué sabandija. Mirá cómo le soba el lomo a la viuda. Tranquilo, santo. Buenas noches, padre. No son buenas noches, intendente. Permiso. Sí. No, no, es cierto, es cierto. Una verdadera tragedia. Por suerte pudimos velarlo aquí, ¿no? Un gran hombre, Pacheco. Bueno, ¿qué le voy a decir a usted que finalmente lo conoció? Padre, yo sé que no es el momento oportuno para comentarle esto, pero usted entiéndame, tengo a mi hijo preso y, bueno, no sé cómo decirlo. Pachequito estaba tan mal para tomar una decisión así. Y, bueno, pregunto, él comentó algo, vio algo, algo que haga entender esto. No sé si me explico. Entiendo por sus dichos que habló con la señora de Jaume. Tranquilo, intendente, ¿me puede hablar a mí con absoluta franqueza? Bueno, efectivamente, si la señora me dijo que le di una carta, ¿usted la abrió esa carta? No, no la abrí. La verdad es que no sé qué hacer con esa carta todavía. Bueno, debería tenerla el juez. Sí, mañana mismo tendría que partir a Pozo de las Almas. Por supuesto. Ahora, ¿me permite un consejo de amigo? Es un riesgo que usted tenga esa carta en su poder. No se olvide que Coraje sigue dando vueltas. Usted tiene razón. Entréguemela. Mañana mismo se la voy a llegar al juez. Me parece muy bien. Entonces, ¿vamos a buscarla? Sí, creo que sería prudente si antes le damos un responso a nuestro querido Pacheco. Sí, claro. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí. La tiene un lugar seguro, ¿no, padre? Sí, claro. Además, no creo que Coraje cometa la imprudencia de ir a la sacristía a robar la carta. Además, Coraje no tiene por qué saber de esa carta. A menos que, como dijo Larreta, Coraje sea alguien muy cercano a alguno de nosotros. Lo dudo mucho, padre. Yo también. Con su permiso. Intendente. ¿Tenés la carta? Por vigésima vez, sí. ¿La recta está? No. Ni tu novia tampoco. Esperemos. Santo. Por la memoria de Pacheco, te lo digo. De esta noche, este miserable segundo. ¿Y? Faltan familiares.